El cadáver baleado de un hombre fue localizado tirado sobre la orilla de la carretera Puro Andirocuiceo, en el primero de los municipios en mención. El hallazgo se registró la mañana de hoy, cuando automovilistas alertaron a la policía municipal sobre un hombre tirado a la orilla de la vialidad. En la escena se constituyeron policías municipales, quienes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, que se describe de entre 20 y 25 años de edad, el cual solamente vestía un pantalón. También concurrió personal de la Fiscalía de Michoacán, para realizar el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense, para la realización de la autopsia que marca la ley y en espera de que algún familiar acuda a identificarlo, informó Parra 113, Los Más Cervantes.